Aguante mejor esos puntos importantes y cambiar el marcador. No, yo me sentí tranquilo desde el comienzo. Estaba nervioso, estaba un poco ansioso también, pero jugando bien. No me sentía nada incómodo, me sentía con buenas sensaciones de golpes. Y sabía que en algún momento, o sea, no todo un set por ahí no voy a aprovechar las oportunidades. En algún momento aprovechás las oportunidades, en algún momento también el otro se equivoca. Y creo que eso pasó tanto en el 5-0 para el 5-1 y también quebré. Y él tuvo dos, tres errores, me parece, ahí en su saque. Y creo que es parte del partido, ¿no? O sea, somos todos humanos y en algún momento cometemos errores y estuve ahí para aprovecharlos. Y después fallaste una golea que te pudo haber puesto en ventaja para quedar en la puerta de un 3-5. Sí, sí, sí. Hasta ahorita la sigo pensando esa golea porque quise ponerla, el toque y no era el toque, era pegarle más firme. Pero me vino muy al cuerpo y no me pude acomodar bien, la verdad. ¿Con qué te hizo mucho daño y con qué notaste vos de tus golpes o de tu repertorio que le podías hacer daño? A mí me sorprendió mucho la derecha en defensa que tiene cruzada, es muy alta, que prácticamente por más que tirás un tiro muy bueno y él te vuelve con una pelota que una puedes ni atacar, no puedes nada, solamente te toca defenderte y empezar a correr. Esa bola me incomodó bastante y la derecha invertida hacia el lado de mi derecha en algunos momentos no se la lee. Es como que parece que te la va a tirar para la lela, parece que te la va a tirar al otro lado y te termina tirando siempre al lado que no corres. Eso me sorprendió bastante y yo creo que después en el lado de la devolución leí bastante bien los saques y yo sentí que desde ese lado como que lo apuraba bastante en la primera bola y ya me ponía de derecha rápido y cuando aceleraba de derecha hacia su derecha, ahí él se quedaba casi siempre corto y ahí podía yo empezar a atacar cada vez más. ¿Te vas con una buena sensación? Sí, 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 muy buena, muy contento porque pude disfrutar el partido, pude competir también y me voy con una sensación de que en un próximo partido ya más tranquilo, ya más acostumbrado a jugar con estos jugadores, puedo llegar a tener más oportunidades. Y te iba a preguntar por eso, por la enseñanza de este tipo de enfrentamientos. No sé si te dejan enseñanza o simplemente es disfrutar la experiencia, bueno, atravesarla sin ninguna conclusión muy categórica. No, sí, siempre el primer partido, o por lo menos yo pienso así, no sé, hay otros que capaz que no le pasa, pero a mí jugar la primera vez con cualquiera de los top 10 es como que trato de disfrutarlo y por ahí no entrar tanto a ganar porque uno siente un poquito de nervios y tiene miedo a los resultados, a no poder estar a la altura y todo eso. Pero prácticamente en todos los partidos que jugué contra los top 10 jugué bastante bien y bueno, ahora en adelante cada vez que me toque contra alguno de los que ya jugué seguramente va a ser totalmente diferente. Entonces estos partidos te ayudan mucho para poder darte cuenta de que estás al nivel. La última, Hugo. Si tuvieras que contar una anécdota de todo lo vivido desde que te entraste a jugar con Nadal, la previa, llamados, cuestiones familiares, lo que pasó en la cancha, ¿con qué anécdota podría resumir toda esta vivencia? La de cuando entré a la cancha, cuando entré a la cancha, lo dije ahorita en una entrevista, que sentía que estaba en un videojuego, sentía que estaba como jugando a la Play, imagínate que antes jugaba yo contra, jugaba a la Play y usaba a Rafa, el jugador, y el estar ahí jugando contra él fue realmente muy loco, los primeros minutos fueron como si estuviera en un videojuego. ¡Gracias!